Triste inicio de fin de semana para el hincha del Club Deportes Antofagasta No solo por la derrota que le propinó Cobresal En un partido bastante claro por 2-0 a favor de los dirigidos por Gustavo Huerta Sino porque Antofagasta le hicieron y llanamente no salió a jugar Juan José Rivera planteó de muy mala forma el partido en la previa Uno analizaba que podía haber 8 hombres en puestos de zonas defensivas Por una línea de 3 que se transformaba en línea de 5 Por la reperición de Chapa Rojas en puestos de formación titular Con Ivo Fernández por un costado Con Lucas Sosa por el lado derecho Y con 2 volantes de corte Y ya tenías 8 hombres metidos en la parte posterior del terreno del juego Dejando solamente en ofensiva a Titi Ledesma Que poco jugaba en este torneo Fue lo mismo el día de hoy El Chucky Uribe y Tobias Figueroa Que pobrecito estaba solo arriba Y tratando de hacer lo que podía con lo que le llegaba De manera temprana el elenco de Cobresal se puso en ventaja a través de Brian Hurtado En una pelota que gana por arriba Matías Donoso Y manda el balón al fondo de las mallas Defendidas por el Nacho González Décima cifra para el venezolano Y el otro venezolano que tenía este partido Era el venezolano Eduardo Arbello Que venía a jugar con la selección Y inexplicablemente estaba fuera de este partido Estaba en la banca de suplentes Santo Falasta además contaba con la ausencia de Jason Flores Por un problema personal De Andrés Súper también en el reintegro deportivo Es decir, habían caras nuevas Bayron Nieto que había sido una de las altas figuras del elenco Puma También lesionado Es decir, muchas caras nuevas para este partido Pero Antofagasta aún así no salió a plantearlo Juan José Rivera jugó de chico grande Y cuando sales a especular Cuando sales a no perder Terminas perdiendo Cobresal le pasó por encima a Antofagasta En todas las líneas Llegó muy poco en el primer tiempo Un par de remates de Todia Figueroa Lo intentó también Marco Cullao Pero fueron más las ganas personales Más que un colectivo Lo que llevaron a Antofagasta Por lo menos a pisar el área defendida Por Leandro Requena En el segundo tiempo No mejoró mayormente las cosas Al final del primer tiempo También vino el 2-0 de Matías Donoso Que ya se había perdido un mano a mano Con el Nacho González Y termina mandando el balón al fondo de las mallas En la última parte del primer tiempo Y con eso fue el 2-0 que jugó Con ese marcador durante todo el segundo tiempo Pero el marcador fue bastante poco Bastante estrecho Para lo que fue el fútbol de Cobresal Sobre todo en el segundo tiempo Empezando en el segundo tiempo Oscar Salinas pudo haber puesto el 3-0 Sin embargo estaba adelantado Le cobraron un penal Una falta torpe de Martínez Sobre el venezolano Hurtado Que también se anuló Por una infracción previa De Matías Donoso Sobre Magalás Es decir Cobresal tuvo mucho más Para poder Haber ampliado las cifras Más que Antofagasta Poder estrechar el marcador Por ahí tuvo una jugada bella Una jugada todavía Pero no tuvo mucho más Puros arrestos individuales Que se alejan de los colectivos No sé si es que Se aguanta mucho más Juan José Rivera Bajo el mando técnico Del Club Deportes Antofagasta Porque ya no dio Se alejó Cobresal Cuatro puntos que estaban ahí Son rivales directos Por la lucha Por el puesto de Copa Sudamericana Y Antofagasta No está cuajando No se armó bien En un plantel No hay recambio Para Tobias Figueroa Hoy día que no estuvo Jason Flores Con Edu Almeño en la banca Chucrío No pudo hacer mucho más Llegó un solo refuerzo Que fue Agustino Campo Que no lo vimos el día de hoy Probablemente lo tengamos En el partido en un calera Pero Antofagasta Nos daba fútbol Y Juan José Rivera No encontró la forma futbolística En todo el campeonato Fracasó En la Copa Sudamericana Sin hacer goles Fracasó en Copa Chile Sin hacer goles Y hoy día estamos ahí Entre que nos vamos más arriba Y nos vamos más abajo Lamentablemente el día de hoy Antofagasta jugó El peor partido de la temporada Y esperemos que este próximo día Miércoles 18.30 horas Ante la calera Uno de los punteros del torneo Algo mejor se pueda brindar Esperamos el debut Del Uruguayo Campo Y esperamos que ponga Las mejores armas Para poder salir a jugar Esta vez Jugando con nuestra gente Aquí en el Calvo de Bascuñán Todas las alternativas Las puedes escuchar Siempre en las transmisiones De Madero Deportes En la 102.5 Y el análisis aquí En Timeline.cl Chau